Y bueno, pues de esto hablamos esta tarde con mi querido Paco Chimal. Paco, ¿cómo te va? Buena tarde. ¿Qué, Roberto, amigos de Claro y Directo? Es un gusto saludarles. Acá sí hay canícula, Roberto. Acá sí hace calor. ¿Ah, sí? Andamos desde el fin de semana y hoy no es la excepción, por ahí de los 30, 31 grados centígrados, Roberto. Ah, pues mucho calor para Querétaro, ¿no, Paco? Tú me dirás, ahí te encargo el sábado a media tarde, pero bueno. Efectivamente, buenas noticias, Roberto, buenas noticias para los deportistas mexicanos. La delegación nacional superó ya la expectativa, el objetivo que había puesto mi comadre y amiga Ana Gabriela Guevara. 19 medallas de oro ya llegaron a 20. Buena actuación de las chicas de gimnasia rítmica. Muy buena actuación del clavadista mexicano de Juan Celaya. En general, me parece que han sido buenos números y ya la sorpresa que bien adelantabas el viernes pasado, Andrés Manuel López Obrador, esta mañana en la conferencia de prensa, que por cierto se llevó a cabo en Valle de Bravo, señaló que habrá incentivo, que habrá becas, que habrá presupuesto para los deportistas mexicanos. Sobre todo tendrán un trato especial, Roberto, los que avancen a los Juegos Olímpicos que se llevarán a cabo en Tokio. Sí, era lo que teníamos en el presupuesto que se iba a anunciar porque yo no creo que haya, como dice el propio presidente, mucha ciencia en ello. Creo que ya revisaron las encuestas y no ha caído nada bien lo que ha pasado en general en la CONADE. No ha caído bien en el ánimo popular estos recortes al sector deportes, al sector deportivo. Y bueno, pues lo que trascendió desde la semana pasada, que lo externó el propio presidente cuando le hablaron de la compra de estos dos estadios de béisbol. Más de mil millones de pesos se van a invertir allá en Sinaloa y Sonora para convertirlos en escuela de béisbol. Y el presidente dijo sí, sí se van a comprar y ya se van a dar los recursos. Y eso no cayó nada bien. Por eso creo que hace este anuncio para tratar de equilibrar un poco las cosas. Yo así lo veo. Sí, para calmar las aguas, porque más allá de la decisión de recortar el presupuesto, de pronto la actitud fue muy autoritaria. Y también en algún momento Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE, dijo yo estoy tomando las decisiones, es porque yo así lo quiero. Entonces, de pronto también las formas son importantes, Roberto. Sí, por supuesto. Sí, sí, tienes toda la razón, Paco. Bueno, pues sí. ¿Revisamos la jornada? Por favor, a ver, venga. Empezó el viernes por la tarde-noche allá en la Angelópolis, una tormenta eléctrica que se veía a través de las pantallas. El Puebla y la Chivas empataron a uno. Chivas sigue como el segundo apenas de los últimos hacia arriba, Roberto, en el tema porcentual. Es el penúltimo del equipo del Chiverío. No la pasó tan bien después de la actuación contra Tigres. Dejó mucho que desear el cuadro de Tomás Boy, quien sí la pasó muy bien de forma magnífica. De hecho, es el líder Santos, que ahora derrotó a Atlas 2 por 1 con una buena actuación de Brian Lozano. Ya el sábado, precisamente aquí en Tierras Queretanas, el equipo de Gallo sorprendió al equipo de Cruz Azul. Lo derrotó 3 a 0 con una muy buena actuación de Luis Romo. Lo habíamos platicado, Roberto. Querétaro calladito, calladito, pero me parece que se reforzó muy bien. Y bueno, al término, Pedro Caiseña dijo que es la peor presentación que han tenido desde que él es entrenador de los de la máquina, Roberto. Sí, Cruz Azul muy mal, ¿no? Cruz Azul muy mal. Y vi las expresiones ahí del público. Qué reclamo a los jugadores. Qué reclamo tan sentido, diría yo, de la afición que ve otra temporada más, por lo menos en el arranque. El Cruz Azul sigue siendo el mismo equipo apático, impredecible. Como que no están a gusto jugando al fútbol, que se supone que es lo que les gusta hacer, ¿no? Hay dos temas acá importantes. Uno es demasiado temprano, Roberto, para que estemos hablando del tema de Cruz Azul. Estamos encontrando otra vez la misma dinámica y la misma personalidad en esta institución. Y la segunda, lo de Pedro Caiseña, que incluso dice, hoy la actitud no me gustó. Ya para que hable de la actitud, ya está muy, muy complicado. Pero bueno, el que tuvo muy buena actitud y además un buen debut como entrando de cambio, ya marcó, fue Giovanni Dos Santos, que le dio a la postre el triunfo a las Águilas de la América, 3 a 1 contra Xolos. El equipo de Pachuca no pudo con Monarcas, perdieron 1 a 2. El equipo de Necaxa, Saran de hoy, consiguió una victoria histórica 7 por 0 a Veracruz. Bienvenido, Fidel Curi Grajales, le dijo Memo Básquez a Huascalientes. El equipo de Rayados le dio la vuelta a León, 3 a 2. Guiñac llegó ya a 105 goles y es el máximo artillero en la historia de los Tigres. Derrotaron por la mínima a Pumas en un partido, pues en donde Pumas pudo haber ganado, pudo haberse llevado los tres puntos. Al final apareció el galo como es una costumbre y finalmente en el cierre de la jornada, Bravos ya conoce lo que es ganar en la Liga MX. Derrotó 2 por 0 a un Toluca, que al igual que Cruz Azul, está en crisis, Roberto. Ese Toluca también, qué vergüenza, qué forma de caminar en la cancha. Y tiene razón lo de Pumas, mira qué buen partido, me pareció uno de los mejores partidos. Creo que no quedaron a deber, si acaso, pues la falta de gol de Pumas, que por ahí puso 1-2 al poste. Bueno, el partido pudo haber ganado realmente a cualquiera. Lástima que para la afición Pumas, pues una derrota en casa. Jugando, creo me parece Paco, no tan mal, ¿no? O jugando bien, de hecho. Incluso Pablo Barrera tuvo una iniciando el partido. Tuvieron al menos 3 o 4 claras. 3 o 4, de acuerdo. El partido pudo haber terminado 3 a 0 sin problemas a favor de los del Pedregal. Pero bueno, sabes que no puedes dejar solo a un tipo como Guillac. Apareció el Galo y a cobrar, me parece, además, iba a llegar más pronto que tarde, superar el récord de Tomás Boy. Tarde o temprano, pues sí, para eso son los récords, justamente. Mi querido Paco, que tengas un excelente arranque de semana. Seguimos muy pendiente con lo que está pasando a los Panamericanos. Ojalá sigan los buenos resultados, siga la cosecha. Ojalá ese segundo lugar, no creo que alcance para el primero en el medallero, pero ese segundo lugar sea un acicate para que ahora que estén de regreso, tengan con qué los deportistas, es decir, y a pesar de todos los pesares y de todas las cosas que nos han hecho, aquí está la medalla, ¿no? De acuerdo, por cierto, los dirigidos por Jaime Lozano, el fútbol varonil avanzó a semifinales. Así es que hay posibilidad de medallas en fútbol, Roberto. Ojalá que así sea. Paco, te mando un fuerte abrazo. Buen inicio de semana. Excelente lunes. Hasta la próxima, Roberto. Gracias, Paco Chimal.